Con trajes tan llamativos como este de la aspirante de Estados Unidos o el de Miss Venezuela inspirado en el cardenalito, dieron comienzo ayer los actos del concurso de belleza Miss Universo 2015. Este primer espectáculo preliminar involucró la presentación de las 80 candidatas a hacerse con el título de la mujer más bella, con vídeos en los que explicaban a cámara la razón por la que decidieron presentarse y qué significa para ellas ganar el certamen. Además de las presentaciones, las aspirantes también desfilaron en bikini y en traje de gala y protagonizaron la parte más llamativa de todo el concurso con vestidos inspirados en las naciones a las que representan. Esta noche de presentación también sirvió a los jueces preliminares para elegir las semifinalistas del certamen. Un secreto que mantendrán hasta el domingo por la noche cuando lo anuncien durante la gala de la gran final, en la que se decidirá quién se alzará con el ansiado título de Miss Universo 2015.